Sí, cerró Luca Ioli a nivel nacional, bajó todas sus puertas a partir del día sábado, ya le confirmó a los trabajadores que no se presentaran a trabajar. Nosotros pedimos acá que eso se hiciera formalmente en la subsecretaría de trabajo, de tal manera que esto no sea considerado con posterioridad algún tipo de abandono de trabajo o algo más allá de que se lo notificaron los trabajadores. Siempre es bueno que quede escrito que el cierre de las puertas es a decisión de la empresa. ¿Por qué? Porque no existe despido por el momento de los trabajadores, solo que lo que hicieron fue bajar las persianas, pero sí los trabajadores hasta hoy siguen dentro de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, no es nada ajeno a lo que vengo diciendo yo con respecto al sector de electrodomésticos. La semana pasada Megatón echó dos trabajadores y Minicuotas Ribeiro arregló con uno la salida de un trabajador y esta semana ya me confirmaron que Minicuotas Ribeiro se va a desprender de otro puesto de trabajo más. O sea que la verdad que lo que está sucediendo en el sector de electrodomésticos es, como te diría, viene con una pendiente mucho más grave que el resto de los sectores porque en realidad bien el sector nuestro viene en caída. ¿Qué se sabe, digamos, porque si bien todavía no recibieron la notificación de despidos, ¿tienen ustedes alguna información de qué es lo que piensa hacer la empresa con estos trabajadores? No, la empresa, no sé qué va a hacer la empresa porque en realidad, para que te des una idea, la información que tengo yo, que hablé con la gente directamente en Bahía Blanca, la empresa está concursada el año pasado, todo esto lo maneja el síndico, o sea, yo creo que si en los próximos dos meses no viene un salvataje financiero muy grande, ¿no?, de cosas que no creo, del gobierno nacional, o así mismo si te dijera alguna empresa que se quiera hacer cargo de las sucursales, de parte o de todas las sucursales, yo creo que esto va a terminar en dos meses, termina en quiebra, y obviamente la indemnización de los trabajadores entra de esta quiebra. En una quiebra todos sabemos que los primeros que cobran son los créditos que son hipotecarios, aquellos que son prendarios o aquellos que tienen algún tipo de privilegio sobre los bienes, y después entran a jugar todos los créditos quirografarios, así que va a ser bastante complicada la situación de los trabajadores. Ya nosotros estuvimos en contacto con los trabajadores en General Hacha, nosotros tuvimos una audiencia el día viernes, nosotros veíamos que esto se venía y pedimos una audiencia el viernes pasado. El viernes tuvimos la audiencia, tuvimos la respuesta por parte de la empresa, de que la situación estaba muy mala, y el sábado pasó esto. Por eso te digo, se desmorona todo de una manera muy increíble, como que el país está sostenido con palitos. ¿Cuántos trabajadores quedaban trabajando por el localio allí en Hacha? Se quedaban en Hacha y ya iban sacando, pero ahora ya no queda ninguno. Yo creo que alrededor del 30 al 35% de la planta de trabajadores que estaban en el sector electrodoméstico, por lo menos en la zona de actuación nuestra, se cayó, o sea, 30 o 35%, que es un montón. Para que tengamos una idea de que la gente tenga un número, cuando abrió Minicuotas Ribeiro, abrió con 40 empleados. 40, hoy tiene 9.